En la calle En el capopelo ¿Esta hora yo venía en camino? Ya tú sabes cómo es la cosa Ya no te dios aquí Son felices de ti Este problema es aquí Yo cuando ya empey ahí ¿Cómo te llamas? ¿Tú sabes cómo es la cosa? En el capopelo En el capopelo ¿Esta hora yo venía en camino? Ya tú sabes cómo es la cosa Ya no te dios aquí Son felices de ti Este problema te dios Yo cuando ya empey ahí ¿Cómo te llamas? Yo te dios aquí ¿Tú te dios aquí? ¿Tú te dios aquí? ¿Tú te dios aquí? Sí ¿Tú te dios aquí? ¿Tú te dios aquí? ¿Tú te dios aquí? ¿Tú te dios aquí? ¿Tú te dios aquí?